Un informe especial sobre el erotismo en el cine y el baking of de Insurgente, la esperada secuela de un futuro despótico donde la humanidad se divide. El placer de los ojos con Ricardo Bedoya, este sábado a las 9 de la noche por TV Perú, mucho más que ver.